En principio estas medidas son solo eso, medidas que no resuelven la situación de los créditos UBA. Es decir, seguimos esperando una solución de fondo, que este gobierno reconoce el problema, pero no quiere dar esa solución. Esta famosa medida del 35% no abarca todo el universo de hipotecados UBA. Es una medida que solamente hace que a partir de ese 35% se subsidie a los bancos. Volvemos a lo mismo, acá parece que la premisa del gobierno es que el banco no pierda. Cuando en realidad lo que tendrían que intentar hacer es que las familias no pierdan a través de estos préstamos, que realmente son bastante usurarios. ¿Y el tema de los créditos UBA fue un bastión de campaña del presidente Fernández? Sí, fue un bastión. Cuando vino a Cámara del Plata a hacer campaña, ante una pregunta de uno de los periodistas, le contestó que sí, que él iba a resolverlo, que ella había tenido una situación similar cuando fue a un gobierno en el 2002, con la gente del campo y que él iba a buscarnos una salida. Ahora parece que se olvidó de nosotros y lo único que hace son anuncios que están bárbaros para la televisión, están bárbaros para salir en los diarios, pero que no resuelven la problemática de los créditos. ¿Pareciera que Ferraresi no escucha lo que está pidiendo el colectivo de los autoconvocados UBA? No, no solo que no parece que nos está escuchando a nosotros los damnificados UBA, sino que parece que está escuchando a los bancos, que eso es lo más preocupante, porque todas las medidas que se están tomando, siendo que los bancos son de la mayoría del Estado los que otorgaron los créditos, parece que la premisa es que ellos no pierdan, es decir, financiarlos a ellos, subsidiarlos, y realmente lo que nosotros queremos es salir de este sistema de actualización por un sistema que sea más beneficioso para las familias. Javier, estos créditos UBA que se comenzaron a tomar a fines del 2016 y 2017 y 2018, la gran mayoría, ¿los bancos ya ganaron dinero con estos créditos? Sí, por supuesto, si hay algo que los bancos no se podría llegar a decir es que perdieron con este sistema, al contrario, los bancos desde que nacieron estos créditos aseguraron su ganancia y en el caso de muchas familias, digamos, la deuda se la ha incrementado 6 o 7 veces más, quiere decir que eso se traduce en ganancia para los bancos, ni hablar que esto recién comienza, porque si nos ponemos a pensar, estos créditos llevan 3, 4 años y la familia en la mayoría de los casos ha sacado créditos a 15, 20 o hasta 30 años. ¿Y hasta el momento ha habido remates? ¿Se les han sacado las casas a los beneficiados? Sí, ya ha habido varias intimaciones por parte de los bancos donde intiman por la deuda gente que ya ha dejado de pagar, están intimando a recomponer la deuda bajo percibimiento de ejecutarlos y en otros casos directamente, bueno, la gente ha dejado también de abonarlos porque la verdad es que no llega, los créditos se le están haciendo muy cuesta arriba y bueno, en otros casos tengo conocimiento que han iniciado juicios y hasta en algunos casos se ha tenido que concursar la gente.